androides días hablemos de los botones físicos en los móviles y sobre todo la tendencia que hay a ir desapareciendo del terminal y sobre todo como lo usáis vosotros y qué botones os gustarían que tuvieran los móviles vamos a ver algunos casos de teléfonos de actualmente por ejemplo el juego ip 10 que incluye en un lateral nada y en otro de los laterales tiene el botón de volumen la tecla arriba y abajo y el botón de encendido y apagado otro caso este en este caso es el s8 pues tenemos en un lateral el botón de encendido y apagado en el lateral derecho y en el lateral izquierdo encontramos la tecla de volumen arriba y abajo y un botón dedicado a una acción diferente en este caso es bixby y la verdad es que este botón lo habré usado dos o tres veces y una por error porque lo sueles pulsar y directamente se pone ahí bixby para para darte hay noticias e indicaciones otros terminales como por ejemplo son y tienen este botón dedicado pero dedicado exclusivamente a la cámara y yo creo que esta es la tendencia a la que deberían optar la mayoría de fabricantes ya que están poniendo cada vez más mismo en la cámara y no tenemos un botón dedicado vale me vais a decir que normalmente cuando vais a hacer una foto podéis hacer la foto con pulsando la tecla de volumen abajo pero normalmente no está puesto en un sitio normal para hacer la foto en este caso tendría que hacer hay un malabar importante para hacer la foto pero hay una alternativa que es bastante curiosa aunque también estaría ubicada en un sitio bastante diferente en cada terminal o arriba o abajo y es esta es este pequeño botoncito que va incorporado en la ranura de la de los 35 milímetros donde van los auriculares como lo veis ahí es bastante pequeño y tiene ahí un pequeño botón que lo podríamos pulsar bueno pues esto lo incluiríamos lo pondríamos en el terminal aquí y con una pequeña aplicación podríamos hacer que este botón funcionaria funcionará para darle una segunda vida y bueno pues se puede configurar de bastantes opciones como por ejemplo una pulsación para que te haga la foto dos pulsaciones para que se abra spotify lo que quieras te descargas una pequeña aplicación y lo configuras el botón aunque como digo también es se quedaría en una situación un poco ahí en este caso en uno de los laterales aquí y en otro en otro de los laterales pero bueno por ejemplo cuando vas a hacerte una foto es más fácil hacerte una foto pulsando aquí que haciendo el malabar ahí con el botón este de volumen de la tecla de volumen abajo con lo cual sobre todo este es un vídeo de opinión y de participación el que me gustaría saber vosotros cómo usáis los botones físicos del móvil cómo creéis que va a evolucionar el mercado y cómo os gusta más tener y que sobre todo si que os gustaría incluir un botón y qué función tendría como siempre me lo dejas aquí debajo en los comentarios y lo debatimos como siempre más en el vertical